hola qué tal cómo están queridos alumnos de la academia diamond traders sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vídeo aprenderemos a cómo aperturar una cuenta demo o una cuenta real en el broker hot forex antes que nada quiero comenzar hablando porque nosotros elegimos hot forex como un broker alternativo para poder operar tanto a easy markets como bien les comenté en el anterior vídeo easy markets es el broker que cobra más bajas comisiones dentro del mercado de forex pero el único detalle de ese broker es que te permite como mínimo invertir 200 dólares en adelante y solamente te permite operar en el mercado de forex en el mercado de futuros y en el mercado de criptomonedas y commodities no te permite operar en otros mercados pero si tú eres una persona que le llama mucho la atención operar en la bolsa de valores de eeuu que es la wall street y quieres operar directamente con acciones acciones como las de samsung acciones como las de facebook netflix alibaba tesla etcétera hay un montón de acciones de empresas muy reconocidas a nivel internacional te comento que hot forex es el broker con el cual yo trabajo y este broker es un broker de la misma manera totalmente regulado y que los pagos te los hace de una manera muy pero muy puntual y lo mejor es que este broker te permite invertir desde cinco dólares en adelante así que no hay excusa para que me digas que no puedes invertir en forex ya que este broker sí que te lo permite lo único que tú tienes que hacer para poder aperturar tu cuenta demo o real porque vamos a hacer lo mismo vamos a crear una cuenta demo y una cuenta real va a ser dirigirte al link que te dejaré aquí abajo en la descripción o debajo de este vídeo para que puedas ingresar directamente a hot forex y puedas comenzar tu proceso de registro automáticamente cuando pinches ese link te va a redirigir a esta página donde dice abrir cuenta en vivo ok así que lo que tienes que hacer tú vas a rellenar todos los datos como hemos hecho anteriormente yo voy a hacer el ejemplo de la creación de esta cuenta a nombre de una persona que me pidió que creara su cuenta así que todos ustedes de la misma manera que creamos una cuenta real en ic markets tienen que poner en su cuenta todos absolutamente todos sus datos reales porque si no lo hacen más adelante pueden tener problemas ok así que seleccionamos lo primero la moneda base lo primero que tenemos que hacer es seleccionar nuestra cuenta en dólares o en euros aquí solamente nos dan dos opciones yo les recomiendo dejarlo en dólares porque es lo que nosotros más utilizamos podemos tener una cuenta individual una cuenta corporativa y una cuenta conjunta esto ya a decisión de cada uno de ustedes pero si tú solamente eres una persona la cual va a trabajar cuenta individual para que no haya ningún problema porque hay muchas personas que se crean cuenta conjunta y una persona trabaja otra persona no trabaja y al fin es un desastre ok así que es mejor tener cada uno nuestra cuenta y obviamente es una cuenta individual luego tenemos que poner la información de la persona aquí tenemos que poner el país de residencia aquí sí que tenemos que seleccionar en este caso yo me encuentro en perú por lo cual tengo que poner o seleccionar perú aquí tenemos todos los países a nivel mundial de la misma manera que en ic markets seleccionamos perú luego elegimos el título señor señora o señorita ok aquí seleccionamos señor luego tenemos que poner nuestros nombres completos en este caso van a rellenar los nombres de cada uno de ustedes luego tienen que rellenar el apellido de cada uno de ustedes luego tienen que poner su dirección de correo electrónico con el cual se van a registrar o se van a crear su cuenta en hotforex yo voy a seleccionar aquí el correo electrónico que tengo creada para esta cuenta lo pego aquí obviamente todos ustedes ponen su correo electrónico luego tienen que seleccionar aquí la fecha de nacimiento obviamente la fecha de nacimiento tiene que ser exacta porque si no no te van a poder verificar la cuenta más adelante y ya por último tenemos que poner nuestro número de celular ok el número de celular es muy importante porque porque en ciertas ocasiones cuando tú ingresas dinero cuando tú retiras dinero o haces un algún movimiento directamente de hotforex te van a llamar a este número preguntándote si tú eres la persona y si le das autorización tanto para invertir ese dinero que tú vas a invertir con tarjeta o también para retirar el dinero o los fondos que tú estés haciendo es muy importante tener ahí nuestro número de celular correcto luego tenemos que seleccionar lo siguiente opciones de suscripción por correo electrónico aquí le damos a recibir eso ya viene seleccionado por defecto le damos a recibir promociones actualizaciones y etcétera aceptamos los términos y condiciones y luego tenemos que rellenar este pequeño captcha que nos dice 18 más 9 que en total serían 27 le damos a registrarse y listo ya tendríamos registrada nuestra cuenta demo y nuestra cuenta real al mismo tiempo simplemente esperamos unos 30 segundos a que termine de cargarse la nueva página y listo ya tenemos creada la cuenta en hotforex como pueden ver enhorabuena por abrir tu cuenta en hotforex su aventura de trading en hotforex está a punto de empezar simplemente complete los tres pasos recogidos a continuación y estará listo para operar con un broker premiado y popular claro que sí lo primero que tenemos que hacer es confirmar nuestro correo electrónico entregue entre a su área de my hotforex y abra una cuenta de trading perfecto entonces lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestro correo electrónico y automáticamente vamos a tener aquí un mensaje directamente de hotforex pinchamos en ese mensaje y vamos a activar nuestra cuenta le vamos a activate now y automáticamente ya tenemos verificada nuestra cuenta en hotforex simplemente esperamos unos momentos a que termine de ingresar y listo ya tenemos nuestra cuenta creada dentro de la plataforma de hotforex una vez que nosotros verificamos esta cuenta nuevamente nos va a llegar un correo electrónico si nosotros abrimos este correo electrónico como pueden ver aquí tenemos los datos para poder ingresar todas las veces que nosotros queramos tenemos my hotforex id que con este número nosotros vamos a ingresar a nuestra cuenta de hotforex y de la misma manera tenemos esta contraseña estos dos datos son muy importantes lo tienes que anotar en un cuaderno en tu celular en algún lugar donde esté a simple vista porque tú vas a estar iniciando sesión muchas veces dentro de esa plataforma como pueden ver aquí ya tenemos la cuenta en hotforex y lo que tenemos que hacer lo primero que tenemos que hacer va a ser verificar nuestra cuenta de la misma manera que lo hicimos en ic markets así que como pueden ver aquí nos dice que aún no hemos completado nuestra cuenta por favor completa la cuenta correctamente para que puedas comenzar a operar vamos a pinchar en click here aquí para completar nuestro registro obviamente y aquí tenemos que rellenar este pequeño formulario aquí nos dice tipo de cliente individual primer nombre esto ya está rellenado aquí tenemos que rellenar la información personal país de nacimiento tenemos que ponerle perú ok vamos a pinchar o vamos a buscar perú en estos momentos ahí lo tenemos luego tenemos que seleccionar nuestra dirección ok aquí vamos a poner la dirección de nuestra casa la correcta en la cual nosotros actualmente estamos viviendo porque porque nos van a pedir verificar esta dirección ponemos esa dirección y eso sería todo también podemos poner una dirección opcional luego tenemos que poner town o city ciudad o pueblo en este caso yo me encuentro en la ciudad de huancayo y la persona de la cual estoy creando la cuenta de la misma manera luego ponemos estado provincia que el estado o la provincia donde yo me encuentro es junín y el código postal que es 1200 como buscamos el código postal ya les he enseñado en el anterior vídeo simplemente ponen código postal de la ciudad en la cual ustedes estén viviendo y ahí les aparece su código postal simplemente ponemos ahí el código postal el país de residencia es el mismo y luego tenemos que completar un pequeño formulario nos dice lo siguiente investor information and economic profile primero tenemos que responder lo siguiente propósito de la apertura de cuenta elegimos trading porque nosotros vamos a tener una cuenta de trading luego tenemos el valor estimado de cuánto puede ser nuestra cuenta de trading para comenzar está bien hasta 10 mil dólares o también lo podemos poner desde 10 mil a 50 mil yo en este caso les recomiendo que pongan el segundo porque si ustedes comienzan a ganar buen dinero les aseguro que pueden llegar a ganar hasta más de 10 mil dólares ok seleccionamos la segunda opción ingreso anual estimado cuánto tú estás ganando aproximadamente le puedes poner de 10 mil a 50 mil de la misma manera no existe ningún problema monto anticipado en dólares para operar con nosotros dentro de los 12 meses le podemos poner de la misma manera 10 a 50 mil estos tres datos los dejamos tal cual de la misma manera luego seleccionamos educación le puedes seleccionar cualquiera de estos datos pero yo te recomiendo ponerle universitario si situación laboral le puedes poner en empleado que estás trabajando industria pues le puedes poner en qué industria no un ejemplo yo estudié algo relacionado con la salud así que le pongo seleccionamos salud y medicina y ya está tú puedes seleccionar contabilidad fuerzas armadas economía algo relacionado que va con tu carrera ok listo seleccionamos eso origen de los fondos aquí es muy importante ponerle ahorros porque porque todos tus fondos todos tus fondos van a ser de ahorros a no ser que tú hayas heredado cierta cantidad de dólares y ese dinero lo quieras invertir en el mercado de forex seleccionamos ahorros y ya está requiere su profesión actual o pasada usted realice transacciones en los mercados financieros esto le vamos a dar a que no alguna vez ha estado empleado en sector financiero no luego conocimiento y experiencia en comercio vamos a darle en cdf no porque absolutamente se supone que nadie de ustedes tiene experiencia operando en los mercados financieros otros productos derivados futuros opciones no valores acciones o bonos no he atendido a un seminario de forex no declaraciones alguna vez ha usted implicado en algún tipo de actividad criminal obviamente que no es usted en algún familiar asociado surcando persona políticamente expuesta pues no are you you is sitting or yours o sea tú vives en eeuu pues no simplemente o si vives en eeuu le pones a que sí y por último vamos a pinchar al marcar la casilla confirmo mi firma digital que indica que he leído estoy de acuerdo de bla 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 y todo lo demás pinchamos en finalizar y eso sería todo lo que tú tienes que hacer para completar tu cuestionario y tus datos faltantes en hot forex y ahora sí ya para poder finalizar tenemos que subir los mismos documentos que tú subiste a ic markets lo tienes que subir a hot forex para poder validar tu cuenta al 100% absolutamente es lo mismo tenemos que subir un pasaporte un documento de identidad o una licencia de conducir da igual así que simplemente pinchamos en examinar en este caso es un poco más distinto que en ic markets ya que aquí sí que trae la opción de seleccionar ambas caras lo primero que nos dice aquí es selecciona la cara frontal de tu documento de identidad entonces le doy a examinar y cuál es la cara frontal esta de aquí le doy a abrir y listo luego tengo que seleccionar la cara que está al reverso le doy aquí selecciono el reverso de ese documento le doy a abrir y listo ya tengo los dos documentos seleccionados y lo único que voy a hacer va a ser pinchar en el botón de upload y listo automáticamente va a procederse a subir estos dos documentos para poder verificar mis datos de mi documento de identidad una vez subido los documentos me va a aparecer este mensaje que dice la verificación de la prueba existencial está pendiente eso quiere decir que en unos tres días hábiles o sea en 72 horas va a quedar todo listo lo siguiente que tenemos que hacer es una prueba de domicilio es lo mismo yo puedo subir un documento de luz un documento de el agua un recibo un extracto bancario un documento de el celular o un recibo del celular o lo que sea donde esté tu nombre y tu misma dirección eso ya lo explicamos en el vídeo donde verificamos la cuenta de ic markets aquí nos dice electricidad recibo recibo del gas recibo el teléfono declaración de nuestra cuenta bancaria documento de identidad válido con dirección pasaporte que incluya una página sellada con la dirección física así que lo más fácil es que tú subas un documento en este caso un recibo de agua luz que es este que está aquí por ejemplo donde figure tu nombre completo y también figure tu dirección de tu casa qué pasa si tú no tienes tu dirección de tu casa a tu mismo nombre o si el recibo que tú tienes no tiene los datos o los mismos datos que tu documento de identidad ya lo he comentado anteriormente así que te vas a alguna persona que sepa hacer photoshop en algún internet le dices que escane ese documento ese recibo de luz o agua o lo que tú quieras y una vez que tengas escaneado ese recibo automáticamente que cambie esos datos por tus datos y que coincida una vez que hagas que ese documento coincida lo subes nuevamente y simplemente le das aquí a examinar seleccionas el documento le das abrir y le das a upload eso sería todo lo que tú tienes que hacer para poder verificar tu cuenta en hot forex y ya poder comenzar tu proceso de inversión como bien te aparece aquí aún no está activa tu cuenta cuando ya la tengas activa te va a aparecer dos símbolos de buena eso quiere decir que tu cuenta ya está activa al 100% y eso sería todo por este vídeo espero que les haya gustado que les haya servido de mucho de una manera muy sencilla como han podido ver es que se apertura una cuenta en el broker hot forex para que tú puedas comenzar a operar en el mercado de acciones en el mercado de forex también en el mercado de futuros realmente hot forex es un broker que me gusta también muchísimo porque porque las personas que recién están iniciando pueden invertir desde cinco dólares en adelante y también te da la posibilidad de que tú puedas operar directamente en la ball street que es la bolsa de valores de eeuu directamente con las acciones que se trabaja en ese país ok así que conmigo será hasta el próximo vídeo cuídense mucho un saludo a todos y hasta la próxima